Tengo paralizada la mirada, you know La conexión Lice de la noche que me dice, let's go ¿Por qué no? Si se me ha vuelo, fue mi mentira, quiero saber Quiero saber Si me ha conocido, no hay chido, no tengo nada Y no se siente Tengo tu mirada Con tus labios que me dicen, bésame No sé si es tu cuerpo A ver si tengo flow La disco se paralizó Vamos a robar el show Lo que te apacabamos pa'l soba que soba Mueve tu pum pum tremenda esa cola Cuando te mueves tu mami provoca Pum dale, pum dale, pum pum dale A tu cintura me quiero pegar Eres algo lo que no resisto, eres como un imán Eres algo lo que no resisto, eres como un imán Se baila y siento tan violento Como de muerte Gracias.